¡Aplausos! ¡Aplausos! En el año 1994, en este municipio no existía absolutamente ningún lugar donde los mayores podían reunirse, ni asociación, que venarse por sus intereses. Yo siempre he sido una persona inquieta. Empecé a seguir los pasos necesarios junto con un grupo de personas para realizar las primeras gestiones para constituir una asociación de mayores, cosa que se materializó en poco tiempo. La asociación de mayores tiene una trayectoria muy larga y bonita. Hay muchas actividades de diversos tipos, tanto formativas como culturales, que venimos realizando gracias a la colaboración del Cabildo Insular de la Humera, al Ayuntamiento de San Sebastián y a la obra social La Paz. Además, hacemos otra serie de actuaciones muy importantes para nuestro municipio, como tenemos un ropero social, hacemos baile solidario para la recogida de alimentos. Tenemos un voluntariado donde visitamos las residencias de mayores y también los centros de capacitados. Asimismo, si detectamos algún problema en algún mayor, lo derivamos bien a los servicios sociales o a los médicos, o simplemente muchas veces tenemos que ser de psicólogos sin ser, escucharlo, sus problemas ofreciéndole compañía, algo tan necesario que en estas edades. Como en este momento de crisis económica, nuestros mayores siguen dándolo todo, no solo a aquellos que pueden hacia el resto de las personas de su comunidad, sino también hacia sus propios hijos, su propia familia, que en muchos casos ha vuelto de nuevo a casa ante la situación económica que se vive. Por eso, el reconocimiento que damos hoy a dos asociaciones, de la isla de Gran Canaria, a Bigrán y a INAFA, conjuntamente también con la Asociación de Mayores y Vaya, de aquí de San Sebastián de la Gomera, no son más que unos meros y grandísimos representantes de todos los mayores de Canarias, que desde luego queremos hacerle, como digo, ese reconocimiento y esas gracias por seguir siendo así. En definitiva, quieren ser mayores con actividad, ser mayores ganando calidad de vida, ser mayores participando y ser mayores, indudablemente, mejorando el conjunto de la dedicación de cada uno de los mayores de la isla. Eso es lo que ha hecho Lola durante mucho tiempo y es lo que ha llevado al reconocimiento de la comunidad autónoma de los mayores.